México no se detiene y los proyectos continúan marchando. El porcentaje de los diversos tramos del Tren Maya son significativos. En esta ocasión han dado a conocer que hasta el momento el tramo 4 del Tren Maya cuenta con muchos retos cumplidos. Imagínense más de 800.000 durmientes fabricados, 2.2 millones de capas de pavimento. La verdad es que las cifras son impresionantes. 36 pasos inferiores vehiculares, pasos de fauna, paraderos casi 100% concluidos. Por eso vamos a escuchar a los expertos. Ellos nos darán mayor cantidad de detalles al respecto. Tomemos mucha atención. Tren Maya, reporte integral tramo 4, 10 de abril de 2023. El tramo 4 del Tren Maya se extiende por 239 kilómetros de vía doble electrificada, de Isamal, Yucatán a Cancún, Quintana Roo. Su recorrido incluye tres estaciones y dos paraderos que llevan a sitios de inigualable belleza y que son, algunos de ellos, referentes de México en el mundo. En la estación Chichen Itzá se puede llegar a las Grutas de Sotuta, a diversos templos y capillas coloniales, al Cenote del Pueblo y al Museo Comunitario de Pisté. Pero sobre todo, aquí se encuentra la zona arqueológica de Chichen Itzá, uno de los sitios más importantes de la cultura maya, que es patrimonio de la humanidad y donde el Templo de Kukulcán es una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Más adelante, la Estación Valladolid da acceso a la zona arqueológica de Ekbalam, otra puerta de gran relevancia para conocer y admirar la cultura maya. Valladolid es un pueblo mágico que en cada calle ofrece interesantes recorridos que conjugan historia y belleza, con su Cenote, su Zócalo y el exconvento de San Bernardino de Siena. Por los procesos naturales y muy antiguos que siguen en la región para extraer miel de los apiarios mayas, Valladolid es considerada la capital mundial de la miel. En el tramo 4, el Tren Maya tiene otras escalas en los paraderos Novishkan y Leona Vicario, desde los cuales se llega a la isla Holposh, un verdadero paraíso natural de mar cristalino que es parte de la Reserva de la Biósfera Yumbalam y cuenta con especies protegidas de flora y fauna. Cerca se encuentra el puerto de Chiquilá y la Reserva Natural Ría Lagartos, con sus manglares, vida pasible y ejemplares que asombran hasta los más aventurados. También se puede conocer el encanto natural de Cantunilquín y el espectacular sitio de las coloradas, un área natural protegida con sus aguas color rosa, que es una maravilla visual, ejemplo de conservación de especies y una experiencia única. El tramo 4 concluye en la estación Cancún Aeropuerto, donde los pasajeros del Tren Maya gozarán de la belleza deslumbrante del Mar Caribe. Cancún es el principal destino turístico de México en el mundo, que ofrece a los visitantes todo tipo de actividades verdaderamente vivenciales. Isla Mujeres es otro lugar cercano, propicio para el relajamiento y, a decir de los propios pobladores, también para el enamoramiento. Desde la estación Cancún Aeropuerto también se llega a Puerto Juárez, al Museo Maya de Cancún y a los sitios arqueológicos de San Miguelito, El Rey y El Meco. En el tramo 4 los pasajeros del Tren Maya disfrutarán de la Trova Yucateca, de una amplia variedad artesanal y gastronómica y, sobre todo, del recibimiento siempre alegre de sus pobladores. Faltan 255 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. Programa integral para el desarrollo de proyectos estratégicos en Cancún. Puente vehicular Nichupté. Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Nichupté, así como dos entronques de conexión con el Boulevard Nisdonaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 174 pilas de cimentación, 114 columnas y 106 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 111 pilas de cimentación, 20 zapatas, 22 columnas y 10 capiteles. Para la preservación del manglar en el área natural protegida, se implementará un procedimiento constructivo de vanguardia y alto desempeño que permite construir infraestructuras sin impacto ecológico. Boulevard Nisdonaldo Colosio. Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del Boulevard en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, puentes peatonales y obras de drenaje. Distribuidor Aeropuerto Cancún. Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gazas para incrementar la capacidad de optimizar el nivel de servicio. Se concluyó la construcción de la nueva estructura que consta de tres zapatas, 18 columnas y tres cabezales. Se han montado 44 traves y se concluyó la pavimentación de las gazas 10, 30 y 40. Avenida Chatmol. Se trabaja en la construcción de la vía que conecta Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se iniciaron trabajos para la conformación de terracerías como Despalme, Corte y Terraplén. Se llevan a cabo trabajos ambientales y continúan labores de desmonte y reubicación de fauna. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En lo del programa de Semano Vida a mí me ha cambiado mucho. Vuelvo a decirle, con todo gusto y orgullo lo digo, me están enseñando a trabajar un poquito más. Me están ubicando a la realidad. Ya antiguamente nosotros trabajábamos a lo loco. Tumbábamos montes, hacíamos destrozos y ahora no, hay que tratar de ir cuidando los árboles. Porque esa es la vegetación que necesitamos. Eso es lo bueno que viene en este programa. Lo que recibo de dinero lo distribuyo en mi familia. Mejora con lo del programa, pues ya es una ayudita más. Y este programa para mí ha sido muy bueno. Ahorita como el Tren Maya ahorita que va a pasar, pues va a dar un muy buen impacto por acá. Y todo eso le va a dar vida a la zona, a nosotros. En Sembrando Vida pienso en el futuro y en la familia y seguir produciendo. Corresponde hoy informar al tramo 4 del Tren Maya de manera integral. El tramo 4 del Tren Maya va de Izamal a Cancún a lo largo de 239 kilómetros de vía doble electrificada. Pasa por nueve municipios, 17 localidades de Yucatán y Quintana Roo. Cuenta con tres estaciones en Chichén y Zá, Valladolid y Cancún Aeropuerto. También hay dos paraderos, Neuskán y Leona Vicario. En la estación Cancún Aeropuerto se edifica un taller y cochera para trenes y en la estación Valladolid se construye una base de mantenimiento para vía. Con el programa Promesa se mejoran dos zonas arqueológicas que son Chichén y Zá y Eqbalán en las cuales se construyen centros de atención a visitantes. Cerca de Chichén y Zá habrá un hotel Tren Maya. En el tramo 4 el Tren Maya ya cuenta con 200 kilómetros de vía terminada. Ya se tiene el 100 por ciento de todo el riel requerido, el 90 por ciento de los durmientes y el 80 por ciento del balasto. Se construyen 23 obras de drenaje transversal con 83 por ciento de avance, así como 125 pasos peatonales, vehiculares y de fauna que llevan el 42 por ciento de avance. Con 62 mil empleos generados por la obra del Tren Maya, en el tramo 4 los pasajeros podrán disfrutar de verdaderos paraísos naturales y zonas de gran riqueza arqueológica. Chichén y Zá, Olbosh, Islas Mujeres, las playas de Cancún, las grutas de Sotuta, Río Lagartos y las coloradas, por citar algunos sitios. Preparamos una presentación muy breve. La última presentación que hicimos del tramo 4 del Tren Maya, les platicamos lo que incluía el tramo 4 del Tren Maya en términos de la vía férrea, los 239 kilómetros. Aquí les preparamos lo que hemos ido avanzando. Al día de hoy tenemos 230 kilómetros ya terminados de plataforma, nos faltan nada más nueve que quedarán concluidos en esta próxima semana. Una vez terminada la plataforma, colocamos en doble vía el tramo férreo. Ahorita ya tenemos colocados 195 kilómetros de balasto y de riel y 270 kilómetros de durmientes. Los durmientes ya están prácticamente todos fabricados en la planta que tenemos en Humán, en Yucatán. Y la autopista, que son 195 kilómetros de cuatro carriles, tenemos 160 kilómetros ya abiertos a la circulación y estamos por concluir los últimos 39 kilómetros, 35 kilómetros, que ya es que estaremos poniendo en circulación próximamente. Esto equivale a 2.2 millones de metros cúbicos de pavimento. La siguiente. En estructuras accesorias hemos avanzado también mucho. De los 36 pasos vehiculares, 32 ya están concluidos. Tenemos de los cuatro entronques, dos ya concluidos y las tres estructuras mayores ya todas terminadas. 70 pasos de ganaderos y 12 pasos de fauna ya también están concluidos. Y las obras de drenaje también ya están concluidas y 100 kilómetros de las canalizaciones subterráneas. El muelle que se construyó en Puerto Progreso, que tiene dos puntos de atraque, también ya está concluido y en operación. Y por último, nada más platicar que seguimos teniendo los 240 frentes de obra abiertos. Tenemos 85 mil horas de capacitación ya otorgadas. Y creo que es importante mencionar que somos una empresa mexicana y hemos invertido más de 500 mil horas, hombre, en la ingeniería, no sólo en el desarrollo del proyecto, sino en la industrialización para la construcción de este proyecto tan ambicioso y tan importante que por eso lo hemos podido construir en un periodo tan corto. Y tenemos 3 mil 500 empleos directos y 45 mil empleos indirectos que siguen al día de hoy todos los días construyendo el tramo 4 de Tren Maya. Les preparamos un video corto, nada más para que puedan ya visualizar el tramo 4. Aquí ya aparece la vía férrea en doble vía conjuntamente con la autopista y ya podrán ver los pasos vehiculares y los pasos de fauna. Y por último, presentamos una foto de cómo están las estaciones al día de hoy. En términos ya de cimentación y de plataformas, ya salimos de esa parte de la obra. Ya estaremos levantando y les presentamos una visión de cómo se van a ver estas tres estaciones y dos paraderos. A través de estos espacios hemos tenido la oportunidad de hablar con ustedes y de platicar cómo va la construcción de los 219 vagones del Tren Maya, un tren para México hecho en México. Y hoy queremos compartirles a ustedes los servicios especializados de sistemas de cocina y alimentos que va a haber en todas las configuraciones. Como ustedes saben, hay tres tipos de trenes y hemos estado platicando pues de que son espacios iluminados, que además tienen mucha ventilación, que tienen una distinta configuración, pero también es muy importante decir que todos los asientos en estos trenes son reclinables y que además van a tener con un gran confort y un gran espacio para hacer una gran experiencia a través del viaje. Una de las cosas que se ha platicado es cómo a través de la experiencia gastronómica pudiéramos tener pues un cierto tipo de picnic en la selva y de ir disfrutando distintos tipos de alimentos. En cada uno de estos tres servicios hay un tipo de proveeduría de alimentos distintos. Desde la más sencilla que puede ser con estos galis en donde tú vas teniendo comida que nada más se calienta, tipo la que tienen en los aviones, por ejemplo, pero también servicios de cafetería y hasta que llegamos al tren restaurante. Todo esto hecho por mano de obra mexicana, en algunos casos se han incorporado algunos elementos de otros países, pero hay que recordar que tenemos el 72 por ciento de contenido nacional y hoy en día gran parte de estos elementos se están produciendo y se están fabricando en México. Además se cuentan con todas las certificaciones necesarias tanto en espacios como en temas de higiene y de seguridad y de refrigeración, por ejemplo, y de todos estos sistemas para poder tener una cocina de tipo industrial en la cual se va a poder preparar los alimentos en tiempo real a través de la distinta duración de los viajes. Se ha tenido temas de innovación muy importantes tanto en el diagnóstico del monitoreo electrónico como también esta parte de todos los servicios que se necesitan tener para mantener la comida en buen estado. En el siguiente, por favor, aquí podemos ver este tipo de elementos de las tres cosas que se tienen distintas en los distintos trenes que va desde un servicio de cafetería más sencillo hasta el servicio de tren restaurante prácticamente único en el mundo en el cual se tiene pues todo un coche que es una cocina industrial. En la que sigue, por favor. Aquí vemos los detalles del tren restaurante, la capacidad que tiene de 140 pasajeros y como habíamos comentado tiene distintas configuraciones y algo muy importante, hemos hablado de la accesibilidad del tren, del tomar en cuenta a todas las personas con distintas formas y distintas necesidades para moverse, para desplazarse y para tener una experiencia inigualable. Y esto se trata aquí también y en todos los vagones, inclusive en el tren restaurante, se tienen espacios para personas con movilidad reducida, tanto en la parte de mesas y esparcimientos como también en la parte de los sanitarios, además de la inclusión de bicicletas para todo el recorrido. Prácticamente podríamos decir que en este caso estamos hablando de un tren para México, hecho en México, pero en donde además se viaja a través de su gastronomía. Y aquí se están preparando una serie de sorpresas con ustedes, no solamente adaptando las cocinas para que se pueda preparar todos los tipos de cocina, desde la cocina yucateca, la cocina de Tabasco, la cocina de Quintana Roo, de Chiapas, sino para que realmente sea una experiencia y no solamente un modo de transporte, sino realmente una experiencia inusual para el pasajero. El tramo 4 del Tren Maya, básicamente hemos concluido los trabajos de campo en lo que se refiere al salvamento arqueológico, prácticamente del tramo 1 al 5 ha concluido este trabajo de campo, ahora estamos concentrados en los tramos 6 y 7. En este tramo probablemente ustedes observen que hay un poquito menos de hallazgos por lo que se refiere a los materiales y la información arqueológica que hemos recuperado. En mucho se debe a que gran parte del trazo de este tramo 4 corre en paralelo a una autopista que ya había impactado el área, pero lo que refiere al acercamiento a Isamal y lo que refiere del tramo desde Nuevo Xcán hasta Cancún Aeropuerto son variantes que permitieron al instituto, a sus arqueólogos que han hecho un trabajo espléndido, recuperar material arqueológico muy valioso. Son 4 mil 228 construcciones, inmuebles de diferente tipo, albarradas, caminos, plazas, zonas de residencia de los antiguos mayas y distintas edificaciones que nos ayudan a entender el poblamiento de las culturas mayas que florecieron en este territorio. 570 bienes inmuebles relativamente íntegros, 42 mil 617 fragmentos o tiestos de cerámica que han sido recuperados y están siendo analizados, 16 enterramientos humanos, algunos de ellos con ofrendas conexas y 110 rasgos naturales asociados a la presencia de grupos humanos. De manera que ahora el trabajo de los arqueólogos y demás profesionales que están concentrados en este tramo se dirige al programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y a los centros de atención a visitantes. Aquí tenemos dos zonas que se están atendiendo, la que sigue, ponemos la lámina que sigue, una de ellas es Chichen Itza, hoy por hoy junto con Teotihuacan, la zona arqueológica que recibe el mayor número de visitantes al año, una zona de enorme importancia, patrimonio cultural de la humanidad. En ella tenemos un avance ponderado por lo que hace a los trabajos de investigación y conservación de estructuras arqueológicas del 50 por ciento. Me parece muy interesante destacar los avances en lo que se refiere al área de Chichen Viejo o de la serie inicial en donde estamos cerca de concluir las tareas arqueológicas. En el centro de atención a visitantes tenemos un 12 por ciento de avance en su construcción, ya estamos construyendo este centro para concluir en el tiempo establecido, que es el curso de lo que resta de este año. El camino de acceso de la estación que ya vieron ustedes en el render al centro de atención a visitantes ya va en un 40 por ciento. El museo de sitio, por primera vez Chichen Itza tendrá un gran museo de sitio, está en un 15 por ciento de su construcción. La que sigue. La otra zona que ya hemos presentado en video y que es de una enorme importancia y belleza desde el punto de vista arquitectónico y artístico es Ecbalam, cercana a Valladolid. En esta zona arqueológica, en cuanto a lo que refiere a los proyectos de investigación y conservación, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles, llevamos un promedio de avance ponderado del 50 por ciento y en el centro de atención a visitantes llevamos un cinco por ciento de avance en su construcción. Por último, quisiera destacar tres hallazgos significativos que hemos ubicado en estas tareas correspondientes al tramo cuatro del Tren Maya, esta escultura del cautivo en Ecbalam, muy importante, que se encuentra en el área superior de la Acrópolis, este marcador de juego de pelota con relieves que hablan precisamente de este ritual tan importante para los pueblos mesoamericanos y que también tiene glifos que estamos en el proceso de su lectura, de su desciframiento y una interesante cabeza de serpiente que también recuperamos en el área de Chichen Itza. Voy a hablar de los avances ambientales, ahora me voy a dedicar a platicar un poco de lo que estamos haciendo en este tramo con áreas naturales protegidas. La primera, por favor. Estas son áreas naturales protegidas que ya tenemos, que ya fueron decretadas y estamos haciendo una inversión social de más de 24 millones de pesos en el área natural protegida de Yucatán, la reserva de la biosfera Ría Lagartos, en áreas naturales protegidas de Quintana Ro, como es el área de protección de flora y fauna Yungbalam, el área de protección de flora y fauna Otochmash-Yetelco. La siguiente, por favor. Y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Ahí sí me gustaría compartir o comentar que normalmente estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación es una categoría de área natural protegida y que es única en México y es única por lo que comentó en la introducción el presidente. Estas normalmente están en núcleos agrarios, en tierras ejidales y la comunidad o el ejido determina que quiere conservar un espacio en su territorio. Aquí podemos ver estas ubicaciones de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Estas ya están y sumamos en Yucatán, tenemos cuatro en el tramo donde estamos hablando del tramo cuatro, está el área de conservación en Zapotal, Centro de Educación Ambiental en Pesosomoc, Javín en Guayma y Quitam en otros dos municipios. Sumamos en Yucatán una superficie de 2 mil 509.63 hectáreas conservadas. Y en el caso de Quintana Roo tenemos también tres áreas destinadas voluntariamente a la conservación, también en el transecto del tramo. Estamos hablando de Reserva Ecológica El Edén en Lázaro Cárdenas, el Área Natural Protegida Zona de Conservación en Benito Juárez y Las Gatas en Puerto Morelos. Aquí tenemos una sumatoria de mil 604 y tenemos en este tramo entre Yucatán y Quintana Roo cuatro mil 114.25 hectáreas en esta categoría. La siguiente, por favor. Y estas son propuestas nuevas, serían dos, están en Yucatán y sumamos con estas dos en dos municipios, en Caguá, en San Mateo, en Jují, en Tixcal, Quintero, con una sumatoria de dos mil 258.8 hectáreas. Estas serán nuevas y serán decretadas. Vamos a presentar los avances sobre el programa Sembrando a Vida. Adelante. En los cinco estados donde va la ruta del tren participan el programa, en las cinco entidades, en Chiapas con 80 mil sembradores y sembradoras, en Tabasco con casi 56 mil, en Campeche con 20 mil, en Yucatán con 10 mil y en Quintana Roo también casi con 10 mil. En suma, gracias, en suma 176 mil 734 sembradores y sembradoras participan en el programa, en estas cinco entidades, con una inversión social anual para este ejercicio 2023 de 12 mil 726 millones de pesos, de 12 mil 726 millones de pesos. Hemos sembrado 441 mil hectáreas y se han plantado 982 millones de plantas. Como ustedes saben, este programa es el programa de reforestación más grande del mundo y se han alcanzado las metas, particularmente en el sureste. El programa tiene una presencia muy importante. El programa se organiza a través de 7243 comunidades de aprendizaje campesino, que es donde se organiza el programa a través de los técnicos de la parte social y de la parte productiva. Y se trabaja en 4834 viveros y biofábricas para alcanzar la meta de planta que se ha alcanzado. Si te gustó el video, no olvides, puedes demostrármelo mediante un me gusta y también, lo más importante, suscribiéndote al canal, porque de esa manera me ayudarás a crecer y hacer que muchos más usuarios de la plataforma de YouTube alcancen a ver mis videos. No olvides que te voy a estar esperando en los próximos videos que suba, así que ahora sí, soy el tío Gaby, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!